Sorpresivamente hija de Jennifer López vuelve a unir a sus padres y derrite en las redes con su amor. Foto, AFP Jennifer López, su novio Alex Rodríguez y su expareja Mark Anthony se reunieron el miércoles para presenciar el recital de baile sus hijas. Los orgullosos padres no pudieron evitar compartir el logro de las pequeñas en sus redes sociales y después del espectáculo, todos posaron juntos para una foto familiar especial. Aquí la tierna foto familiar. Antes de que las pequeñas subieran al escenario, JL compartió tres fotografías de cómo las maquilló para la gran noche. Foto, Instagram Stories Jennifer López Foto, Instagram Stories Jennifer López Foto, Instagram Stories Jennifer López En el recital, las niñas interpretaron algunos de los éxitos de JL como, Jenny from the Block y, Get Right It, situación que conmovió aún más a la cantante. Mientras tanto, Alex Rodríguez publicó un video junto con JL y su hijo Max Camino al recital, es fantástico ver a todos disfrutando de su tiempo juntos, y cabe destacar la madurez con la que Jennifer López y Mark Anthony conviven, pues sin importar que esté la nueva pareja de su ex esposa, él tiene la disposición de convivir de la mejor manera con la madre de sus gemelos.